Bien, me presento Si Jesucristo. No hace mucho tuve en internet un hermano gemelo. ¿Qué significa hermano gemelo? Publicaban en mi nombre, cortando vídeos de YouTube, pegándolos y poniendo escritos como si fuera yo. Es decir, publicaban todo lo contrario a lo que yo publicaba en mis Facebook de 30 personas, 40. Ahora tengo un Facebook de 130 personas. Por lo menos alguien más puede ver, de acuerdo, en el caso de que tenga el hermanito gemelo que le saludo, si es que le tengo por ahí otra vez, al hermano gemelo de internet. El hermano gemelo de internet impidió el viaje en Tenerife, lo impidió en Mallorca, lo impidió en La Barranca, lo impidió en la ermita de Colmenarejo y lo ha impedido en numerosas ocasiones. Este hermano gemelo que me salió, claro. Un hermano gemelo que publicaba todo lo contrario a lo que yo publicaba. Es decir, copiaban lo que yo publicaba en el Facebook que sabían que tenía, cortaban los escritos, lo pegaban un escrito lo más parecido a mí y ya estaban tomando el pelo a toda España e internacionalmente. Bien, ¿qué sucede si esta vez tengo hermano gemelo? Me da lo mismo. Sinceramente me da lo mismo, porque el juicio final va a llegar. De acuerdo, quiera el enemigo o no quieran nazis y colectivos, el juicio final va a llegar. Y no está a gusto de todo el mundo el juicio final, ya lo sé, pero no es mi culpa. Es la culpa de muchas y muchos de ustedes que no me han nombrado capitán general. Ahora vienen las desgracias, de acuerdo, ahora vienen los llantos, ahora, después de no haberme nombrado capitán general. Porque a día de hoy, día 6 de abril, se les ha acabado el plazo para nombrarme capitán general, puesto que de aquí al 12 de abril nos quedan 6 días para la ermita a las 5 de la tarde. 12 de abril a las 5 de la tarde en la ermita de Colmenarejo, donde contestaré a sus dudas, a sus preguntas, y nos organizaremos para nuestra partida desde la zona X, la cual no es Valdecotos. Esta nueva zona de partida se la diré personalmente el 12 de abril a las 5 de la tarde en la ermita de Colmenarejo. De una forma u otra, nazis y colectivos, habéis perdido, o bien por las buenas, el 12 de abril, o bien por las malas, que eso prefiero que no suceda, pero habéis perdido, y en mayúsculas. Sí, nazis, me queríais muerto, vamos a ver quién muere antes, si yo o vosotras, si vosotros. Bien, creo que me he expresado clara y correctamente, en la actualidad Jesucristo no va a ser el crucificado, va a ser la tierra la crucificada. Estoy muy orgulloso de Isis y de José, por cierto, se lo voy a mostrar otra vez a ustedes. Mi madre, lo que más quiero en mi vida entera. A Isis, a María, la quiero más que a mi vida entera. Y gracias a Isis y a José se puede hacer el viaje, ¿de acuerdo? Gracias a Isis y a José se puede hacer el viaje, si no es por ellos, no se podría hacer. Las coordenadas están marcadas ya, exactamente, en la zona X de partida, que se la transmitiré el 12 de abril a las 5 en la Armita de Colmenarejo. Decirlas y decirles que nos quedan 6 días para el 12 de abril y 7 días para el juicio final 13 de abril. El lugar de nuestra partida se lo comunicaré, como bien saben ustedes, en la Armita de Colmenarejo a las 5 de la tarde. Por favor, lleve alguna y alguno un magnetófono para poderme comunicar con todas y con todos ustedes. Porque en principio tienen el 12 de abril, pero si es que sigo teniendo el hermano gemelo, cambiarían las cosas. Bien, pues 12 de abril, 5 de la tarde, en la Armita de Colmenarejo. Ahí las contestaré y les contestaré a sus dudas y a sus preguntas y el día 13 de abril, miércoles, nos vamos, tan campantes y destruimos la tierra. Entre pena y lástima, ¿qué te da destruir la tierra, Jesús? Lástima, porque pena no. Pero lástima sí me da, de acuerdo, lástima sí tengo a la tierra, de acuerdo, pena no, pero lástima sí. ¿Y cuál es el motivo? Se han estado metiendo con mi vida íntima pasada y además a saco. Ahora es la familia la que va a dar una opción a la tierra. A mí me han estado dando hostias sacando vida privada íntima desde hace de mucho tiempo atrás, porque me llevo portando desde el 4 de marzo a la perfección. Y ahora es cuando la familia va a soltar la hostia, una hostia consagrada, en la cual la va a recibir la tierra entera, exceptuando elegidas y elegidos. Como ven ustedes, estamos en el trayecto final y ya no para ser nombrado capitán general, para pirarnos. Bien, vamos a estar con Isis, con José y con toda una familia que proviene desde el origen. Espero que este vídeo lo hayan visto y no haya gastado mi energía ni mi tiempo, de acuerdo. Y espero que no tener ese hermano gemelo que tenía en el pasado, de acuerdo, ese hermanito gemelo, tan bueno él, eh, que cortaban los vídeos, lo que les interesaba, lo pegaban y ponían escritos como si hubiera publicado yo. Y ya estaba. Ya habían tomado el pelo a toda España internacionalmente. Han tenido sus cojones los nazis y colectivos. Pero vamos a ver quién tiene más cojones. De acuerdo, yo les aclaro que yo. Bien, pues como me he expresado claro y correctamente, 12 de abril, 5 de la tarde, en la ermita, con un alejo, 13 de abril, partimos bajo nuevas coordenadas que tengo que ir a marcarlas para que quede el viaje perfecto, preparado y estudiado. Bien, el 12 de abril no es necesario que lleven linternas de led, ni gafas de sol, pero sí es necesario que lleven chalecos reflectantes para saber yo que son ustedes las y los elegidos. Es decir, el 12 de abril a las 5 de la tarde lleven chalecos reflectantes para saber que se trata de las y los elegidos. Es una lástima, pero la tierra va a ser destruida. Creo que me he expresado claro y correctamente motivos a puntapié. Envidia, codicia, avaricia, mafia de mujeres, mafia de niños, fraudes, corrupciones, extorsiones, malversaciones. Bueno, se lleva la lengua la tierra, de acuerdo. Bueno, pues creo que me he expresado claro y correctamente todos esos motivos, más un motivo más importante, capitán general, ¿por dónde? Por lo cual vamos a destruir el planeta tierra entero. Pues creo que me he expresado claro y correctamente. Ahora algunas y algunos, loco, cara dura, espérense a ver para creer, porque incrédulas e incrédulos, las y les queda poquito tiempo para ver para creer. Gracias Jesucristo.